Con Dilian Francisca Toro en los próximos cuatro años vamos a empezar a implementar la cátedra emprendedora para que desde primaria los jóvenes empiecen a educarse en competencias emprendedoras lo cual hará que el día de mañana estos jóvenes sean los futuros empresarios del Valle del Cauca Los invito a votar este 25 de octubre Dilian Francisca Toro, Gobernación del Valle Yo quiero el Valle, voto por Dilian Gobernadora para un Valle mejor